En Endesa creemos en el talento y creemos que en España no se está aprovechando el talento de toda una generación, de todos aquellos mayores de 50 años, muchos de ellos parados en larga duración, que podrían estar dando a nuestro tejido productivo como país una gran aportación. Y desgraciadamente, por motivos de la edad simplemente, hay muchas empresas que están descartando esos perfiles. Y entonces creemos que desde Fundación Endesa tenemos una obligación, un reto por delante, para conseguir mejorar la empleabilidad de todas esas personas y que vuelvan a dar y aportar todo el talento que tienen, que sin duda repercutirá en el bien de España. En la Fundación Más Humano tenemos como misión humanizar la empresa y la sociedad, promoviendo el desarrollo integral de las personas. Y claramente era una necesidad que veíamos que desde hace tiempo teníamos que abordar, el darles una oportunidad profesional a grandes colectivos de personas que a partir de los 50 años están saliendo de las grandes corporaciones. Esta descapitalización de talento era un reto y claramente poder abordarlo con una gran entidad social, tal como es Fundación Endesa, supone una gran oportunidad para nuestra Fundación. Fundación Endesa Fundación Endesa Fundación Endesa Gracias.